Siéntate tú mejor Vale, pues yo me siento Vale Vale La que voy a liar hoy va a ser increíble La cosa es que voy a esposar a Art y a Natalia con esas esposas para que no se puedan separar Y se dieran un beso ya de ya Hoy se valía esparda Vale, estamos aquí con Natalia que es colegio de baile Y bueno, ahí está Está durmiendo ¿Quieres entrar? Vale, pero si está durmiendo no nos vamos a despertar, ¿no? ¿O sí? Tú entra ¿Seguro? Pero no haga ruido, ¿eh? Que no, me está pensando en la cara de la chilla Vale, pues cállate Como que se ha quedado de ruido con él Mira, ¿ves? Somos Ata y yo Mira qué monos Qué monos es que ha pensado en mí todo para el duro, ¿ves? No hagas ruido, te muero Es que qué guapo sabe, Dios mío Si es que más mono no puede ser Si tu hermano es muy guapo, no es muy culo Natalia, tengo un plan ¿Y si lo esposas? No, 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 Martina No, no, no te atrevas, ¿eh? A ver, pero tú quieres esposarte con Marta A ver, yo querer quiero Lo que me da un poquito de cosa A ver si se va a asustar Martina Es que pobrecito le vamos a traumar Encima es que a ver si lo esposaramos con una chica fea Vale, pero... Ya, pero mira la chica Que me vio, se quedó así y se fue A ver, no, 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 no Ahí esposada con él Es verdad, cuando tenga que ir a hacer pipí, ¿qué? No, no, no No, no, no Yo... Me vuelvo ciega No, yo no miro A ver, te esposo Pero con qué mal tendrá que ser Con la... La buena mía es la derecha Te voy a esposar, ¿vale? Vale, pero no apretes, ¿eh? Que no se puede Bueno, Natalia, ¿qué te sientes? Toma, ponte aquí Ponte ahí Porque así cuadra las cosas Vale, pero me siento incómoda Porque no me puedo mover mucho Cógele la mano Sí, pero ¿para qué quieres que le coja la mano? Martina, Martina, no Está durmiendo ¿Y ahora qué hago? Me quedo así A ver, Natalia ¿Qué? Tú te comes el marrón No, 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 no ¿Dónde vas? Eh, eh, eh Pero Martina ¿Qué haces? Larga, Natalia Espero que te vaya muy bien ¿Pero qué? Estás loca Está loca ¿Pero qué haces? Mírala, que me va a dejar aquí Sobando, pero yo no... A ver Vale, acabo de entrar en el armario Y real que nunca me había imaginado Aquí en el armario Madre mía Yo no sé cómo va a reaccionar harta Porque es que cada vez que me ve Se asusta Imagínate con las esposas Pero bueno, os voy a contar un poco Cuál es mi plan Mi plan es que es como que Se hagan novietes Y más que amigos, saben Yo no sé ni si son amigos o qué son Porque claro, harta dice que a Natalia no le cae bien Pero bueno Yo creo que sí le cae bien y que le gusta Porque siempre que le digo el nombre de Natalia Le sale la sonrisilla Entonces... ¿Qué pasa? Que yo creo que se gusta Harta Buenos días Se está despertando, se está despertando Madre mía, espero que Natalia no se chegue de qué ha sido Harta Buenos días Tienes que levantar Que muy tarde Venga Que no sé Martina ¿Qué? Yo no he sido Vale, vale Yo no he sido Encima me estáis... Yo no he sido Pues imagínate, a ver yo A ver Natalia Esto es un poco extraño, ¿sabes? Pero que yo no he sido Que ha sido Estamos esposados y sin querer Me he dormido encima de... De tu mano No, porque te has querido Bueno, ¿dónde está Martina? No lo sé Aquí En el armario Me han dicho ¿Te quedas con el marrón? Y se ha ido Ah, o sea que ella no se ha esposado Que sí Martina, 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 Martina Vale, levántate Levántate, Natalia Vale, escúchame Tú por un lado Y yo por... Que no podemos Por otro lado, ¿vale? ¿Cómo quieres ir por otro lado? Vale, pues... Vale, pues... ¿Estás esposado? Por... ¿No? Sí A ver Tenemos que encontrar a Martina Vale ¿Vale? Por favor No sé dónde está Martina Y la verdad es que no me gusta Absolutamente toda esta trampa Y todo este pequeño Pero a ver, Natalia Estoy seguro De que tú has participado En el plan No Y es que yo no quiero estar contigo Por la sencilla razón De que, bueno No me siento muy... ¿No me estoy diciéndome lo mismo? A ver, pero ¿qué? Yo no te digo algo ¿Pero me dices que no? A ver No es que no diga que no Es que simplemente Estamos literalmente esposados Te conozco de tres días Sé que te gustó Y... Y... Y claro La cosa es que está un poco Rollo complicado ¿Sabes? ¡Martina! ¿Dónde estás? ¡Martina! No la vas a encontrar Martina, ¿dónde estás? Vete a saber tú Dónde se ha metido Vale, acá... No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Martina Me cago en la maldita leche Esta niñata Eh, ¿no puedes contar? ¡Niñata! ¡Martina, ¿qué haces? Niñata, tú Martina, ¿qué haces? Esposándome con tu profesora De baile esta rara ¿Eh? Martina, es que de verdad Que no he sentido absolutamente nada ¿Y ahora qué estás haciendo? Nada Porque da la casualidad Que he perdido las llaves ¿Cómo que he perdido las llaves? Pues eso Que he perdido las llaves Y no sé dónde están ¿Cómo que he perdido las llaves De las... ¿Has perdido las llaves De las esposas? Sí Pero Martina, ¿y ahora qué hacemos? No sé ¿Qué hacéis? Porque a mí no A mí me da igual No, pero Martina Escúchame Tú nos has esposado No, pero Martina Yo no quiero estar con ella Yo no quiero estar con ella Martina ¿Qué es lo que no entiendes? Vale, no supuestamente lo diga Esposado, Martina Toma ¡Hala, hala! ¿Por qué? ¿Por la cara? No, por la cara no Porque no se habla así De Milán Vale ¿Vamos a pasar 24 horas así? Vais a pasar 24 horas esposados O sea que literalmente... Madre mía ¿Y cómo vamos a ir al baño? Pues... Tú te quedas en la puerta No, no, si a mí no Tampoco me apetece Para Martina, para Tampoco me apetece entrar Yo tengo una reunión Yo me tengo que poner un traje hoy Entonces... Y para dormir Tendrá que dormir en tu cama ¿Cómo que dormir en tu cama? ¿Cómo que dormir en tu cama? Para Martina, para ¿Cómo que dormir? Tendrá que dormir en su cama Eso no está No está Bueno, básicamente Bueno, básicamente Pues cuando quedas hasta el final del video Porque 100% sé que Martina Al aliado es capaz De haber escondido absolutamente Todas, mega Todas las llaves De haber las tirado a la piscina De haber reventado las llaves A la piscina es poco A lo mejor las he tirado a la cloaca Bueno, pues también Para que yo y Natalia Pasemos 24 horas esposadas Aunque a una parte Sí que le gusta Pasar 24 horas esposadas Pero a otra parte No le está gustando Absolutamente nada Pero bueno Que quedas hasta el final del video Porque estoy 100% segura De que se va a llegar Un montonazo Un montonazo Un montonazo Suscribiros acá Que es totalmente gratis Natalia, mira Para ser buena gente ¿Vale? Ya que siempre lo hace Martina Vamos a hacerte Una pequeña llamada ¿Vale? Te estoy llamando Hola Natalia ¿Cuántos likes en este video En 24 horas? ¡70.000 likes! ¡60.000 likes en cuántas horas? ¡60.000 likes! ¡En 24 malditas horas! Max Busquad Suscribiros al canal Si tendrás mil likes En este pedazo de video Activen la norma A las 8.40 Absolutamente todos los días Y ahora La cosa más importante ¡El beso! Para, 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 para Que ya he tenido Suficiente contacto físico Por hoy Martina, por favor Déjame hablar con Natalia A sola La que tú digas Pero a la otra habitación Aquí me voy a tumbar yo Y quiero estar tranquila Vale, vale Vamos a la otra habitación ¿Pasas tú primero? ¿Pasas tú primero? No sé, pasa a tu harta ¿Pero qué? ¡Uy! 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 ¡Martina! ¡Pero Martina! Esta niña De verdad Bueno, pues vaya bien la vida Tú también puedes acompañarme Vale, esto es un poco ¡Ya yo besito! ¡Besito! ¡Besito! No voy a pasar absolutamente nada Pas, 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 pas Pas a Natalia Que la verdad es que no me gustaría Que se volviese a repetir Absolutamente toda esta escena ¡Pum! Mi plan Está saliendo A la perfección Además Harta base Pero en verdad O sea Es un trozo peda De pan Y más Así que bueno Yo lo que voy a intentar Va a ser Chantaje Voy a chantajear A mi propio hermano Con Si no le das un besito a Natalia Te vas a quedar dos días En vez de uno ¿Sabes? Así que los vamos a espiar A ver si se están dando besitos Espero que seguramente que sí Porque vamos Harta aseguró que se suelta A la primera Vale Natalia Mira, te voy a contar Absolutamente todo en plan ¿Vale? Si quieres te puedes sentar Si quieres no te puedes sentar ¿Me siento tú qué? No Siéntate tú mejor Vale, pues yo me siento ¿Vale? Vale Vale ¿Qué quieres que haga? Que me quede de pie Bueno, Natalia Dios Se acaba de sentar Natalia encima de Harta Yo creo que a Harta le gusta a Natalia Porque yo no cojo y me siento encima de mis amigos La verdad A ver, te iba a decir que esto es un poco raro ¿No? Un poco extraño, Natalia Bueno, a ver ¿Qué quieres? Nos han esposado Alguna vez han esposado a los otros chicos Tu estrategia de ligue O sea, tú vas por la discoteca Es posando a chicos Hacia aquí para que se queden todo el rato contigo No Uy, me harta muy tenso, eh Pero bueno, seguro que se despienza a la primera Porque cuando Natalia se ponga súper dulce Él se le va a pegar No creo que sea tan estirado Es tan discutido Tú si quieres conseguir algo conmigo No lo vas a hacer ¿Seguro? Segurísimo Seguro, eh Seguro Te vas a arrepentir de lo que dices No me voy a arrepentir de lo que dices Te vas a arrepentir Tú de pensar que yo soy como cualquiera Eso no me gusta, no me gusta, no me gusta señal rojo Madre mía, se va a liar Vas a arrepentir, ya verás No, te vas a arrepentir tú, Natalia Que lo sepa Y lo estoy diciendo absolutamente todo delante de la máximos cuadra Yo no voy a correr detrás de ti Vale, pues yo te digo que sí que vas a ir detrás de mí Cálmate No, porque necesitamos conseguir las ideas porque yo no quiero estar contigo así Claro, es que Natalia está acostumbrada, lo guapa que es y todo Que los chicos vayan detrás de ella Pero ella esperaba que Arta hiciera lo mismo Pero Arta es un cabezota y no va a ir detrás de nadie Pero de nadie es de nadie Entonces, claro, Natalia ya se está pidiendo Oye, esto no me cuadra porque Arta no va detrás de mí ¿Qué pasa? Que no le guste de buena Algo rara está pasando porque Arta no está detrás de la gente para nada Ni para ser su novio, ni para ser su amigo, ni para nada ¿Qué es lo que no entiendes? Bueno, pues es lo que te toca No, no es lo que me toca Es porque tú seguro que le has dicho a Martín Escúchame por el lado Pero yo no le he dicho nada Que es una idea suya Escúchame por el lado Sí, pues mira Hay un dedo aquí Pues mira, pum ¿Qué? Ha sido una broma para calmar un poco las tensiones ¿Sabes? ¿Tú te piensas que yo quiero ir todo el día detrás tuyo o qué? Pues yo qué sé Vale, me gustas pero no estoy desesperada Sí, no lo sé El caso es que voy a entrar y le voy a decir a Arta O sea, que si pasa una hora y me ha agarrado de la mano con Natalia Le voy a quitar las esposas Si no, se queda el doble Dos días A ver, que obviamente no soy tonta No le voy a quitar las esposas hasta que se dé un pico con ella O sea, es un chantaje de mentira O sea, se la voy a colar porque me ha tonto con una piedra Así que Máximo Squad ahora se va a liar ¡Hala! ¿Vale este corazón a Natalia? Tampoco me lo vas a dar A ver... Qué feo Qué feo, Arta Es un acto muy feo que estás demostrando a todos tus seguidores que ya no tienes sentimientos Tú mismo Una, dos y tres ¡Arta, te doy este corazón! ¡Gracias! Estás demostrando a todos tus seguidores que no tienes sentimientos y que te da igual que otra persona Se sienta mal por tu culpa Sí ¿Te sientes mal? Sí Sí, muy mal Natalia, toma este corazón ¿Seguro? Vale Ya veo la boda de que tú no eres Eh... ¡Ninguna boda! ¡Boda! ¡Boda! Venga, Arta, te voy a ofrecer un trato A ver, ¿qué trato me vas a ofrecer ahora? La cosa es que si duráis una hora cogidos de... Cogedos de la mano un momento Va, Arta, déjate Venga Yo también me quiero soltar Va, venga Si duráis una hora Venga, ya, eh, con la broma Si duráis una hora así, cogidos de la mano, yo os desato No, una hora ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Ey, ey, ey! Dejadme acabar Una hora, si duráis así, os desato y os doy los chocolates, tus chuchos favoritos Además de que os abocáis en todo lo que digáis Tres dos días, entero Me gusta, pero es que la cosa es que cómo vamos a estar una hora así Si ahora me tengo que cambiar y ponerme el traje, ¿sabes? Pues con una manita, mira, yo te ayudo A ver, a ver, a ver, Martina, ya, chill, cálmate No, 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 no ¿Qué prefieres, una hora o veinticuatro? Tú decides Es que... La serpiente del amor ¡Madre mía! ¡Una serpiente! Bueno, tú, hazle caso y ya está, ya verás todo Tú dile que sí a todo, ya está Vale Pero yo no quiero estar así Ah, sí, sí Vale, vale Ahora sabéis que falta El besito Vale, Martina, para, 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 para allá Para allá, para allá, para allá Vale, pues Martina, vamos a estar una hora agarrados así de la mano, ¿vale, Martina? Y... ¿Vale? Vamos a hacer un piquito Un besito Un besito A ver, Martina ¡Una, dos y tres! ¡Venga! No, no, no Saca la mano, está tu esta mano también aquí Martina, no No hace falta A ver, dale, ¿qué me estás diciendo si tú quieres? Ya, pero no quiero obligarlo Bueno, pues Maximo Squad, empieza nuestra hora de estar abrazados que la verdad es que no me gusta nada Y la primera cosa que vamos a hacer con las manos totalmente juntas es sacar a Masear a Más Sí, qué guay, qué guay, qué guay Pues sí, te puedo llevar yo, te puedo llevar yo Vale, tú, tú tranquila, ¿vale? Tú tranquila Que vamos a llevarlo los dos Pues ya estamos justamente por aquí, ¿vale, Max? Bueno, porque... Vale, vale, Martina El caso es... A ver, ya que estamos aquí con Maxito Estamos agarrados de la mano Es el perro más manchado absolutamente de todo YouTube Porque va con un lazo que le regalaste En el otro vídeo, muchas gracias, Natalia Vale, están allí poco a poco Veo que se va yendo más para allá Pero te voy a preguntar una cosa Y es que, ¿cómo definirías a Arta en tres palabras? Extrovertido Extrovertido, eso que quiere decir, hablemos en español, por favor Pues... Extrovertido es que eres súper explosivo Súper explosivo ¡Bum, bum, 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 bum! Pues hace reír a la gente Hace sentir bien a los demás Claro Pero cosas bien Sí Es muy, 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 muy guapo Ahí va Vale, esa es una de las cosas, ¿vale? ¿Qué más? Y... pues... Lo que más me gusta de ti Hombre me ha rechazado ya no se cuantas veces A ver Natalia Que monos, harta, en verdad nunca se ha llevado a una chica a pasear a Max Mira que él cada día va a pasear a Max Cada, 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 cada día ¿Qué te gusta de ti? ¿Aquí qué me gusta de ti? Pues entre nada y nada y nada Me he saltado la mano, me he saltado la mano Bueno, vamos Max, que tenemos aquí una señora que me está presionando No, en serio, va, venga, algo tiene que haber Vale, mira, te voy a ser totalmente sincero, un segundo Pues a mi Natalia, de las cosas que sorprendentemente, bueno, me gustan muy pocas cosas de las personas En plan, pero, de las cosas que más me gustan de ti es que básicamente, ¿cómo vistes? No sé, me parece original Toma No, nunca creo que nunca he visto a una chica vestirse igual que tú, en plan, así, ¿sabes? Me gusta, me gusta bastante, me gusta, me gusta bastante, ¿cómo viste? Vale, y última cosa, ¿cuál es? Pues... Oye, ¿sabes bailar? En plan, coño, que al final, pues me burlo, me burlo de ti, pero... ¿Sabes bailar? ¿Sabes hacer el esqueleto? ¿Dorindonga, durindang, 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 ¿sabes? ¿sabes hacer el robo, robo? La web, voy a hacer una web A ver, vamos a hacer una ola rara, a ver, empiezo yo ¡Ahhh! ¿Qué es eso? Man, tan buenos, hay agarritos de la mano Parece nuestra una pareja de verdad A lo mejor me están engañando y si ya son novios de verdad Y me la están colando a mí ¿Qué va? Ayudarme, es un maldito robot Pero, 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 ¿te ha saltado una cosita? Que no me has dicho que soy muy guapa A ver, Natalia, es que... no sé Es que, es que, ¿qué? Es que no sé, es un poco raro, en plan No Es como que... Bien, eres muy guapa Es como que me pareces guapa, un poco quizás mona, pero no me acabas de gustar del todo Mira, repite Eres... Eres... Muy... Muy... Guapa ¡Fea! ¡Sí! Vamos, para casa, ¿no? A lo mejor sí Pero bueno Aquí se va mezclando cada vez más la tensión A ver si cuando íbamos a casa hay algún pique Vale, Arta, antes de hacer el TikTok normal Vale Te tienes que cambiar la sudadera ¿Cómo que me tengo que cambiar la sudadera? Sí, porque si voy a ir rojo, pues tú también A ver, Natalia, o sea... En la estancia... Vale, vale, pero tenemos que estar juntos de la mano, ¿vale? Natalia, dame la mano, venga, va No lo quiero hacer, pero... Vale, ya está Entonces, vamos... Me voy a tener que poner algo rojo, 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 rojo Bueno, ya sabéis, Maximo Squad, que absolutamente todo esto está en hartamoda.com En la primera línea de descripción, justamente ahí Envíos durante 24 horas O sea, lo pedís hoy y os llega mañana Así que, Maximo Squad, ir a la primera línea de descripción ultra, super corriendo Decídselo a vuestros padres Porque ¿Quiénes sois sin esto? De hecho, Natalia, tú también deberías de ponerte algo de harta moda Cosa que te regalé en el otro vídeo Y no has maldita mente extraído No, no pega Pero bueno, Maximo Squad, no pasa absolutamente nada Decídselo a vuestros padres en la primera línea de descripción Y está todo a punto de agotarse Así que, ir corriendo porque os vais a quedar sin Y ya que está, Maximo Squad, acordaros que el libro de harta contra el ingenio, Maximo Seguimos siendo top número uno en Amazon, Natalia Siempre número uno Ni dos, ni tres Siempre... Bueno, de hecho ¿Qué os voy a decir? Este libro está top uno El otro top dos Y el otro top tres Literalmente tenemos absolutamente todo Amazon conquistado Así que lo tenéis en la segunda línea de descripción Pedísselo a vuestros padres Que esto a 100% os lo van a comprar Porque leer es super mega ultra Bueno, yo estoy super mega ultra enganchado al libro Y además sale el 2 de marzo en absolutamente todas las librerías en España Así que espero que el 2 de marzo ya vayáis todo el mundo ultra mega corriendo a la librería Más cercana de vuestra casa A compraros el maldito libro Cosa que a ti me ha... Voy a ser buena persona y te voy a regalar el libro, Natalia Totalmente para usted Así que vamos a intentar cambiarnos... ¿Está bien? Vamos a cambiarnos de camiseta, ¿no? Un poquito Me voy a ponerla de más justamente, ¿vale? Que está super mega ultra chula, ¿vale? Así que agarra... Vale, espero que no se me vea absolutamente nada, Natalia Es un grupo raro, raro, raro Espero que no mires, ¿eh, Natalia? Espero que no mires absolutamente nada, ¿eh? Natalia, te he dicho que no mires Que no, mira, mira nada, parece Es posado si el tío me está mirando ¿Qué estás mirando? Vale, vale, vale Perfectísimo, 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 perfectísimo Me pongo guapete y vamos... Bueno, me está poniendo que parece mi madre No, bueno, pues nada Y ahora te voy bien la camiseta Así, muy bien Bueno, vamos a grabar el TikTok ya Pues Maximo Squad, hemos elegido el tren este de Lola Haz el tiki-tiki El tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Así que vamos a ver cómo nos sale Estando literalmente esposados Lola, haz un tiki-tiki ¿Un qué? Un tiki-tiki ¿Qué? Ah... Pásalo, pásalo ¡Uy! ¡Para, para Martina! Ya estamos otra vez A ver Martina, ya ha pasado más de una hora Nosotros justamente pues así, ¿sabes? En plan Ya ha pasado más de una hora Martina Ya me puedes ir dejando en paz ¿Vale? No, qué modos no Qué humanos Ya es tarde, tocará irse a la cama Tengo que ya estar de presión de día Martina No me está contando ¡Que me da igual! Que tendréis que dormir juntas No vamos a dormir Que no Que tú sea Marta Ya más quisiera ella, más quisiera ella dormir con este bombón No te pases, ¿eh? Yo soy, yo, mira, si yo salgo mucho al sol me voy a derretir porque soy un bombón A ella se le ha caído un plástico ¿Plástico? El que le envolvió porque también es un bombón Come allá A ver, yo soy un bombón de más calidad ¿sabes? No Soy un bombón premium, un bombón plus Bueno, vale que sí Y yo soy una tableta de chocolate Bueno, Martina Eh... Saca ahora mismo ya las llaves Y por favor, desatamos, porque yo en Luis de la Beti llevo más de una hora con ella así Me da igual, pero no te voy a desatar, porque como te digo, he perdido las llaves Ya, pero Martina, yo... ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, hasta luego! ¡Tío, Natalia! ¿Pero cómo que tío, Natalia? ¡Madre mía! ¡Tío! Mira, yo que ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Lo he intentado todo, lo he intentado todo Lo he intentado todo y no me hace caso, me rechaza todo el rato y ya está Tira Tira No, no quiero hablar contigo ahora mismo Yo lo he intentado todo y tío, ¿qué consigo? Una mía Tal cual te lo digo, no consigo nunca nada Pues voy a despedir el blog, porque es que no me he hecho buenos de nada Hasta aquí el vídeo de hoy, si os vamos a darle muchísimos likes, suscribiros Activar la campanita para no perderos ningún vídeo Y como siempre dice Arta, vive al máximo